Un promedio de 13 comunidades del brazo serrano de pie de la cuesta en el municipio de Atoyac se encuentran incomunicadas desde el pasado viernes. Las torrenciales lluvias que dejó el huracán John arrasó a su paso con vados y puentes en toda esa zona. El suministro de energía eléctrica hasta la fecha no se ha restablecido, además de que existe desabasto de víveres debido a que los deslaves y cortes carreteros no hay paso para abastecer de alimentos, por lo tanto es complicado para los pobladores bajar a la cabecera municipal porque los caminos son intransitables. Las zonas consideradas como de alto riesgo son las comunidades de pie de la cuesta y Santo Domingo, las cuales se encuentran marginadas debido a que el puente que conecta para salir de sus comunidades se encuentran destruidos, por tanto los afectados piden a las autoridades locales que se envíe maquinaria pesada para restablecer los puntos más críticos debido a que siguen registrándose lluvias intermitentes en la zona. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.